Ah, ah, ah Skinny, foo, foo Tenía problemas y busqué soluciones Mi hermano dentro por par de maricones No tenía un chaval, ahora todo bendiciones Sorry mama, no me dieron opciones Hablan de calle, visitan prisiones Les investigan, solo son habladores Estoy con la gang Pero valgo solo a ver quién tiene cojones Haga bullets fuera ups No sweet shit, I'm a big dog Run in the ghetto, yo no tengo feeling Me siento en el barrio, nigga, estamos chilling 30 bullets for the ups No sweet shit, I'm a big dog Run in the ghetto, yo no tengo feeling Me siento en el barrio, nigga, estamos chilling They wanna be gang, they switch it like hoes Me llaman hermanos, no sé ni quién son Trap phone, ringing on and rock I got these streets in me, I never fall Tengo un shooter apuntando en el balcón La cocina cortando chuleto Las palabras no cuentan, pasemos la acción A mí no vendo, nigga, never toll We got the streets moving Popping Gucci Nasty, bougie Hoodie on like boogie Chico de calle, me busco la V Salto ventana, saco la TV Sigo en el ghetto, sigo con my G Quiero dinero, le den a tu bitch Yo no llegaba en la vida, está dura Me prendo un fil y salgo de la locura Cuchillo en la mano pa' cortar la fruta Cortando guayaba y lo meto en la ruta Me dicen skinny, cógelo con calma Se prendió la vaina, aquí nadie se salva Forty-four, todo llega con el karma Forty-four, ellos cubren mi espalda Haga bullets fuera ups No sweet shit, I'm a big dog Run in the ghetto, yo no tengo feeling Me siento en el barrio, nigga, estamos chilling Terrible is for the ups No sweet shit, I'm a big dog Run in the ghetto, yo no tengo feeling Me siento en el barrio, nigga, estamos chilling We got the streets moving Popping Gucci Nasty, bougie Hoodie on like boogie Chico de calle, me busco la V Salto ventana, saco la TV Sigo en el ghetto, sigo con my G Quiero dinero, le den a tu bitch Uh, uh, uh Pop, pop, pop Foo, foo